Por eso yo canto mi esperanza está en Jesús En su justicia mi virtud Su sangre me compró salud Confío en su nombre, Él es mi luz Cristo es la roca de mi fe En el seguro estaré En el seguro estaré La sombra no podrá ocultar La gracia de su dulce faz Venga tormenta o tempestad Cristo es la base de mi paz Cristo es la roca de mi fe En el seguro estaré En el seguro estaré Su sangre es mi salvación Su pacto es mi protección Venga un diluvio de aflicción Cristo es mi paz en tentación Cristo es la roca de mi fe En el seguro estaré En el seguro estaré Son de trompeta, son de trompeta Son de trompeta anunciará Que Cristo un día volverá En su justicia, son de trompeta, son de trompeta, son de trompeta Cristo es mi salvación Cristo es la roca de mi fe En el seguro estaré 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 Padre con la compassion Jesús Para que honremos a fer Se pongan de pie conmigo Por favor Y den un aplauso fuerte a Un hijo de esta casa Porque es hijo mío El apóstol Javier Bertucci De Valencia Y del mundo entero Bendiciones Bueno Aleluya Segunda Iglesia便 layado Gracias Gracias Jesús Local Con todo y local Gracias Jesús Levante sus manos al cielo en esta noche Aleluya Y háblele a Jesús Háblele a Él Hacer que sea Él confiadamente Sin ceremonias Sin ningún tipo De separación O de obstáculo Y háblele a Jesús Dígale cuánto usted lo necesita Cuánto usted depende de Él Dígale que usted no puede vivir sin Él Que Él es la vida de su vida Aleluya 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 Precioso eres Jesús Precioso eres Jesús Y mi alma lo sabe muy bien Y mi alma lo sabe muy bien No hay otro como tú No hay otro como tú Que mi alma Que mi alma Que mi alma redimió Precioso eres Dígale a Él esa noche Precioso eres Jesús Precioso eres Jesús Y mi alma lo sabe muy bien Y mi alma lo sabe muy bien No hay otro como tú No hay otro como tú Que mi alma rendió Alma mía, dígale Alma mía, enamórate de Cristo Dígale eso Su santidad Desea Compasión Aleluya Por un lado Las cosas que nos sacian Y recréate Y recréate Dándole adoración Precioso Precioso eres Jesús Eso es, abra su boca y dígale a Él Y mi alma lo sabe Aleluya Y mi alma lo sabe muy bien No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Que mi alma Aleluya Dígale una vez más Precioso eres Oh Jesús Precioso eres Jesús Precioso eres Jesús Precioso eres Jesús Y mi alma lo sabe muy bien Y mi alma lo sabe muy bien No hay otro, no hay otro como tú No hay otro No hay otro Aleluya Aleluya Que mi alma redimió Una vez más Una vez más Oh alce su voz y dígale Que Él es precioso Aleluya Precioso eres Jesús Precioso Oh Jesús Y mi alma lo sabe muy bien Y mi alma lo Precioso Dígale una vez más Precioso Precioso eres Jesús Precioso Y mi alma Jesús Y mi alma lo sabe muy bien No hay otro como tú Aleluya No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro No hay otro como tú Dígale eso a Él No hay otro como tú Vamos a expresarle a Él No hay nada No hay nadie como Él Él es el único El amante De tu alma El único que murió El único que resucitó Y el único que te ama Como nadie más te ama Aleluya Dígale No hay otro como tú No hay otro No hay otro como tú Que mi alma redimió Aleluya De la gloria De la gloria De la gloria Solo a Él 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 Aleluya Jesús Aleluya Gracias Señor Así que todo el Metromall Va a oír este mensaje Yes Y yo no tengo nada que ver con eso Y dice que los planes de Él es tener una pantalla Para tener diferentes lugares Que cuando yo esté predicando Él esté poniendo esa pantalla En distintos lugares aquí de Panamá Así que Los saludamos a ellos Allá en el Metromall Yes A este muchacho Lo bendecimos Bien Wow Dios se la va a arreglar Para que su mensaje El mensaje correcto del Evangelio Sea predicado En todo lugar En todo pueblo Y a toda lengua ¿Alguien cree eso conmigo? Dios va a mover gente Dios va a poner el dinero Dios va a mover los corazones Para que eso ocurra ¿Cuántos creen eso conmigo? Ayer le hablé De lo que Era la prioridad de Jesús De que había fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Que no hay fiesta Cuando te compras un carro nuevo No hay fiesta Cuando Cuando compras una casa nueva Digo no hay fiesta en el cielo Habrá fiesta en tu casa Pero no en el cielo Solo la Biblia registra Que hay fiesta Cuando un pecador Se arrepiente Cuando alguien viene A los pies de Jesús Conoce a Jesús Recibe a Jesús Y decide cambiar su vida Después de esa decisión Cuando eso ocurre Registra mi Biblia Que hay fiesta en el cielo Y le decía ayer Que debemos Convertirnos En gente productora De fiestas En el cielo En vez de productores De problemas en el cielo Productores de fiesta En el cielo ¿Cuántos van a producir Fiesta en el cielo Constantemente? Pero Oyendo esta mañana El testimonio De un hermano De esta iglesia Y oyendo también Un testimonio De gente De nuestra iglesia Y de otras Iglesias En el mundo entero Gente asistente A las iglesias En el mundo entero Pastores Que salieron En el último evangelismo También oyéndolos A ellos Y el testimonio Era casi Igual o idéntico En el sentido De que ellos sintieron Oiganme Son pastores Y predican Constantemente Desde un púlpito Pero ese día Que salieron Con algunos jóvenes O alguna gente A predicar En la calle Sintieron Algo que Habían olvidado Habían olvidado Lo que se sentía Cuando Empezaban a hablar De Jesús A alguien Que no tenía Jesús Sintieron El testimonio Es constante Como algo Que salía De adentro Hacia afuera Y como algo Que mientras salía De adentro Hacia afuera Le iba animando Le iba fortaleciendo Le iba trayendo Pasión Empuje Visión Etcétera Y aquel día Muchos fueron salvos Pero otros fueron Animados Avivados Y fueron Impulsados O empujados A una nueva Relación Con Dios Porque la gente No mide Lo que sucede Cuando Predica Jesús Usted no puede Predicar de la vida Sin obtener la vida Usted no puede Predicar de Jesús Si se han afectado Por él El problema es Que hay que romper Con ese miedo Como le dije ayer O con esa vergüenza Le repito Usted tiene Lo mejor De lo mejor En su corazón Y no debe haber Vergüenza Ni miedo Al proclamárselo Al que no lo tiene Déjeme decirle algo Tenemos la vida Y queremos comunicárselo A otros Tenemos la salvación Y queremos Comunicárselo A otros Queremos dar de gracia Lo que de gracia Recibimos Queremos compartir El amor Que hemos recibido De Jesús Con otros Que necesitan Ese amor Y eso debe ser Una decisión nuestra Como ayer Se lo comenté Pero hoy quiero Hablarles sobre El propósito Principal Del Espíritu Santo Ahora Quiero que abra Su Biblia O lea su Biblia En Juan Capítulo 7 Verso 37 Al 39 Dice En el último Y gran día De la fiesta Jesús Se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos De agua viva Esto dijo Del Espíritu Que habían de recibir Los que creyesen En él Pues aún No había venido El Espíritu Santo Porque Jesús No había sido Aún glorificado Ahora Note bien Que Jesús Anuncia La llegada O la venida Del Espíritu Santo Aún no ha llegado Pero Anuncia En Juan 14 Y en Juan 16 Que va a venir El Espíritu Santo Ahora Una de las características Que tendría El Espíritu Santo En la gente Que cree en Jesús ¿Cuántos creen En Jesús aquí? Una de las características Que iba a producir El Espíritu Santo En esa clase de gente Era que iba a sentir Una especie de río Saliendo de adentro Hacia afuera Iba a saltar Y ese río Que salía De su interior No tenía muerte No tenía chisme No tenía envidia Ese río tenía vida Lo único Que usted puede decir Con vida Es Jesús Usted nada Nada más puede decir Que tenga vida propia Lo único Que tiene vida propia Porque Él es vida Es Jesús Él dijo Yo soy El camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Así que cuando usted Habla de Jesús Usted comunica vida Pero usted comunica La vida que hay De Jesús en usted Cuando usted Habla de Jesús De su interior Salta un río De agua viva Y eso es lo que El Espíritu Santo Traslada O comunica Desde adentro de usted Hacia afuera De usted ¿Alguien está entendiendo eso? Ok Cuando eso ocurre Entonces Es una manifestación Del Espíritu Santo Diga conmigo Es una manifestación Del Espíritu Santo Si Jesús Anuncia esto Y yo le voy a demostrar Bíblicamente La prioridad Del Espíritu Santo No es No son conjeturas mías No es especulativo Es Biblia Usted no podrá Hacer más nada Que dudar del mensaje E ir a su casa Y estudiarlo Si duda Si usted Quiere investigarlo Puede hacerlo Le voy a demostrar Que el Espíritu Santo No está aquí Para darnos Experiencias Emocionales O extrasensoriales Él no está aquí Solamente Aunque lo hace No está aquí Solamente Para hacernos caer Picotear Llorar Temblar Y espelucarnos No Él no solamente Está aquí Para eso Sería muy bajo De nuestra parte Pensar Que el Espíritu Santo Solo está aquí Para hacerme llorar O sencillamente Está aquí Para hacerme temblar O para hacerme caer No Él no está aquí Para hacerte caer Si no Yo te haría caer Más fácilmente Con una zancadilla Si usted Cree que el Espíritu Santo O usted quiere sentir Una electricidad Es sencillo Busque el próximo Enchufe Y métale los dedos Toma corriente No sé cómo le dicen Aquí ¿Quieres sentir Un calor Un fuego? Acérquese al horno O sea Es fácil Sentir cosas Es fácil Sentir cosas Yo no puedo Vivir mi vida Por emociones Pentecostales Y yo creo en ellas Venía en la camioneta Hablando con mi papá Del picoteo Porque yo picote Oh yo sí Yo me he caído Yo picoteo Yo lloro Me peluco Todas esas cosas Me suceden Pero yo sé Que el Espíritu Santo No está aquí Solo para hacer eso Alguien está aquí En esta iglesia Y dice amén O sea Tenemos que salir De esa mentalidad Cerrada Cerrada Y cuadrada De que el Espíritu Santo Está solamente Para hacerme sentir A mí algo Y entonces Cuando siento algo Me regreso a mi casa Feliz Porque sentí algo Y resulta que eso No es el propósito Principal del Espíritu Santo En la tierra Él no está aquí Solamente para sacudirme Para hacerme caer Porque Él no es eso Él hace eso Pero Él no es eso Él hace eso Pero Él no es eso Yo no puedo Conceptualizarlo a usted Por lo que hace Y decir eso es No Por lo que hace siempre Pero no por lo que hace De vez en cuando Ahora bien Otra cosa Si yo lo conceptualizo A usted Por lo que usted hace Yo diría Y perdone tal vez El ejemplo dramático Pero usted va al baño No me diga Que usted no va al baño Porque si no Usted está muerto Y cuando usted Habla al baño Usted hace algo En el baño Si yo pienso Que usted es lo que hace Entonces yo no podría Decir que usted es eso Usted hace eso Pero usted no es eso El Espíritu Santo Te hace temblar Pero Él no es Un hace temblar El Espíritu Santo Te hace caer Pero Él no es Un hace caer Él te hace llorar Pero Él no es Un hace llorar Él es algo Mucho más grande Y es algo Que tiene Y alguien que tiene Un propósito más Alto contigo Que hacerte temblar Llorar o caer Alguien dice Amén a eso Y creemos en esto Claro que creemos en esto Creemos en las En las manifestaciones Sobrenaturales Siempre ocurren Donde voy Donde predico Siempre pasa algo Porque el Espíritu Santo Hace saber Que Él llegó Ahora Usted también debe Entender otra cosa Cuando Él viene Y usted lo siente Y usted llora O usted picotea O usted se cae Eso Eso no lo hizo El Espíritu Santo Eso lo hizo usted Mire como me peran los ojos Espérense que Le voy a partir A esa religión En cuatro pedazos Esta noche Tu cuerpo de carne No puede Aguantar La presencia Del Espíritu Santo Ni el poder Del Espíritu Santo Ni Él como persona Cuando Él se manifiesta Un poquito Tu carne Tu carne No lo aguanta Tu carne Trata de expresar Lo que siente Porque lo que siente No puede ser expresado Con palabras Y en ese momento Te caes En ese momento Picoteas Haces cosas Que tal vez No se ven bien Porque es una forma De explotar tu cuerpo Porque tu cuerpo No está acostumbrado A semejante energía Quien se cae Tu te caes El Espíritu Santo No te tumba Tu te caes No aguantas el poder Del Espíritu Santo Tu picoteas Quien es el Espíritu Santo No tú lo haces Porque es tu forma De expresar Esa fuerza Esa energía Que tú no puedes controlar Eres tú el que lo hace Soy yo el que lloro Yo no puedo decir Yo no puedo decir El Espíritu Santo Me hizo llorar No Yo lloré Porque no aguanté La presencia Del Espíritu Santo Son cosas diferentes Entonces De repente Y yo lo hago Y yo lo he hecho Tengo tiempo Que no picoteo Pero lo he hecho Y cuando veía A mi hermana Haciéndolo A mi no me sorprende A mi No me asombra Ahora Me molesta Si la controlaba O me molestaría Si la sentaran Y le dirán Quédese ahí hermana No se mueva Me molestaría Porque Porque es su forma Es la manera De que ella puede Expresar lo que siente Pero lo hace ella Eso no es El Espíritu Santo Oh Señor Todavía siento Cierta resistencia Voy otra vez No es el Espíritu Santo Es tú Respondiendo Al Espíritu Santo Pero no es El Espíritu Santo Que te pone A echar brincos Y te pone A hacer eso No Él no te pone A hacer eso Tú lo haces Es una reacción Es una respuesta Es una forma De que tú respondes A lo que A lo que Él manifiesta En el momento Pero no es Él Entonces Le echamos La culpa A él De lo que Yo hago Y la gente Tiene un mal Concepto Del Espíritu Santo Y piensa Que el Espíritu Santo Debe revolcar A la gente O debe Tumbar a la gente O debe Picotear a la gente O debe Espelucar a la gente Para que sea Espíritu Santo No Tú lo haces Él no lo hace Él pasa Por un lado Tuyo O se mueve En ti Y tú respondes De esa manera Eres tú No es él ¿Cuántos están Entendiendo eso? Es mi forma De responder Unos lloran Otros se desploman En el piso Otros como mi hermana Picotea Yo creo en eso Yo creo en eso Yo acabé Con una iglesia Una iglesia De zinc De zinc De láminas De zinc En un lugar Muy, muy, muy Muy pobre En mi país En mi ciudad Se llama Yagua Una cosa metida Por un monte Y ahí habían Diez hermanos Y yo fui Me senté En las sillas Eran Eran bambú Palos Con dos horquetas Así al final Esas eran Las bancas El techo Y las paredes De zinc Y yo estaba ahí Y de repente Me cayó Un hermano Que estaba Que estaba Hablando el lenguaje Estaba hablando el lenguaje De repente Habló en español Y dijo Viene entrando El Espíritu Santo Usted Usted Cuando Vea esas cosas Véala Antes de juzgarla Porque se supone Que él está aquí Adentro de mi corazón Pero él dijo Que estaba entrando Y si él estaba Adentro de mi corazón Y él dijo Que estaba entrando Porque está entrando Si está en mi corazón El asunto Es que lo que yo sentí Cuando él dijo Que entraba No era lo mismo Que yo sentí Cuando yo dije Que estaba en mi corazón Él dijo Que estaba entrando Y sí que entró Porque yo empecé A picotear Me paré de ese banco Y empecé A picotear La hermana Poco Para lo que yo hice Un grupo de hermanos Trataron de agarrarme Y salieron volados Volados Y pan Tumbaron la pared Después 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 que pasó eso A mí me dio vergüenza Y yo dije No se preocupen Yo lo voy a mandar Arreglar la pared Pero yo picoteé Durísimo Con Con el hermano Y habla También lo hice Es decir Yo creo en eso Ah Ah bueno El picoteo Usted vio Un buen ejemplo De mi hermana Linda que estaba Atrás de mí Eso es picotear Yo lo hago Yo lo he hecho Y a mí A mí Vuelvo a decirle O sea Me gusta Porque es una expresión De la gente Cuando sienten Al Espíritu Santo Pero no es El Espíritu Santo Es ella La que picoteó Fue ella No el Espíritu Santo ¿Dónde están Entendiendo eso? Ok Entonces Jesús dice Que el Espíritu Santo Iba a venir E iba a salir De ellos Como un río De agua viva Entonces Empiezan las preguntas Si en 1 Timoteo Capítulo 1 Verso 15 Dice que Cristo Vino al mundo A salvar O para salvar A los pecadores De los cuales Yo soy el primero Entonces Puedo enfocar Claramente Que la prioridad De la venida De Jesús A la tierra Fue entonces Morir por los pecadores Para salvar A los pecadores Para que usted Y yo Tuviéramos una historia De salvación Y no de muerte O condenación Como lo dije ayer Y que la gente Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigo En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Ahora Quien promete Que el Espíritu Santo Vendría Jesús promete Que el Espíritu Santo Viene Se lo está diciendo A sus discípulos Pero le está diciendo Para que Para que viene Para que viene El Espíritu Santo No vino Para hacerme sentir Todo lo que yo siento Cuando Él llega O cuando Él se mueve Él Él hace eso Pero Él no es eso Esa no es su prioridad ¿Cuánto me están entendiendo? Esa no es su prioridad Ahora La prioridad De Él Es otra cosa O es otra Otra Visión O visión Diferente A la mía La iglesia cristiana Ha entendido Pensado Y asumido Que el Espíritu Santo Está solamente Para hacerme sentir A mí bien Para hacerme sentir A mí una emoción De un momento O para hacerme sentir A mí un fuego O una electricidad Y todo eso Se siente Y todo eso Es parte De lo que Él hace Digo De lo que Él produce En la gente Pero Él no es eso Diga conmigo Él no es eso Ok Ahora Jesús anuncia La razón Y dice Recibiréis poder Cuando Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Usted no tiene poder Sin el Espíritu Santo Pero para qué Usted va a recibir poder Usted no va a recibir poder Para impresionar A la gente Usted no va a recibir poder Para impactar Al hermano del frente Le de una ofrenda Para Para que usted Sea catalogado Como santo O siervo de Dios O sea El Espíritu Santo No está en ningún lugar Para Para Confirmar El ministerio De nadie Porque cuando Yo oro por alguien Y esa persona Es sanada Yo no lo hice Lo hizo Jesús A través del Espíritu Santo Pero Muchos predicadores Buscan una señal Del Espíritu Santo O una manifestación Del Espíritu Santo No para que la gente Se bendiga No para que la gente Se ayude No para que la gente Salga O entre de un De un problema Y entre a una bendición Sino para Autenticarse Ellos mismos Pero el Espíritu Santo No está aquí Para autenticarme A mí Acerca de eso Jesús dijo Él me glorificará El Espíritu Santo Está aquí Para glorificar a Jesús No para glorificarme A mí Ni a ningún otro Predicador Él está aquí Para glorificar a Jesús Alguien dice Amén a eso La prioridad Del Espíritu Santo Es Jesús Todo lo que Jesús quiere Todo lo que Jesús desea Todo lo que Jesús anhela Y todo lo que tiene que hacer Para Jesús Por Jesús El Espíritu Santo Lo va a hacer aquí en la tierra Entonces Jesús dice Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Para que voy a recibir poder Para ser testigos O para testificar O sea El Espíritu Santo No es para que yo Le toca a alguien Y le meta la corriente O ore por alguien Y se sane No, 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 no Sencillamente El hablar en lenguas El sanar enfermos Y el echar fuera demonios No es una manifestación Del Espíritu Santo Que yo manipulo Es una manifestación De Dios Si yo creo Y estas señales Seguirán a los que creen Es sencillo O sea Lo que sucede En una manifestación Sobrenatural Es el resultado Del que está predicando Y cree O del que está sentado Y cree Eso no autentica A nadie Eso no autentica Al sanado Ni autentica Al predicador Esa manifestación Solo glorifica A Jesús Porque Él fue El que lo sanó Él fue El que lo liberó O Él fue El que hizo Lo que sucedió Con usted Fue Jesús Entonces Jesús Aclara Categóricamente La razón Por la cual Les voy a enviar El Espíritu Santo No es para Autenticarlos A ustedes No es para Que ustedes Se monten En un podium O en un O en una base Y se hagan Unos héroes O perdón O unos ídolos De la iglesia No, no, no Es para que Ustedes entiendan Que ese poder Es para testificar De mí Para hablar De mí Para proclamarme A mí Para predicar De mí A todas las naciones Y a toda la gente Jerusalén Judea Samaria Y hasta lo último De la tierra Entonces Empieza a cambiar Mi óptica Cerca del Espíritu Santo Y se lo voy a mostrar Biblia Digo Verso tras verso El Espíritu Santo Vino Con una Misión Principal Y es entonces Darle poder A los creyentes Para predicar A Jesús En la dinámica De la predicación Entonces Hay señales Hay prodigios Hay milagros Hay manifestación De Él Porque alguien Está predicando De Él ¿De quién? De Jesús Jesús dice El Espíritu Santo Que les voy a dar No es para Autenticarlos A ustedes No es para Que ustedes Sean famosos No es para Que ustedes Reciban aplausos Es para Que entonces Tengan poder Para hablar De mí En todo lugar Donde vayan Y cuando ustedes Vayan a hablar De mí Van a recibir Poder O van a manifestar El poder Que recibieron Porque el poder Es para eso El Espíritu Santo Que le doy Es para eso Aleluya Es vergonzoso Ver como algunos Predicadores Explotan La manifestación La manifestación Del Espíritu Santo Porque no es de ellos Es del Espíritu Santo Está ahí para otra cosa Sin embargo Aseguran Entonces Entonces Entiendo Una Lengua Por persona Se posó Una lengua Sobre cada cabeza De lo que Estaban allí Consecuencia Ese día O manifestación De ese día Es que ellos Comenzaron a hablar Nuevas lenguas Como el Espíritu Le daba Que hablase Desde que Eso ocurre Inmediatamente Quisimos A Como Patentizar Una manifestación Del Espíritu Santo Y decir entonces Que la única Señal Y oígame Iglesia Que la única Señal De estar lleno Del Espíritu Santo Era el hablar En lenguas Resulta Que el hablar En lenguas Es una manifestación Del Espíritu Santo Por supuesto Pero Es una manifestación Entre muchas Y ya le voy a demostrar Que aunque es una manifestación Es igual al picoteo Es igual al caerse Es igual a espelucarse Es igual A sentir fuego O electricidad Es una más De las manifestaciones Del Espíritu Santo El hablar En lenguas Porque el que habla Lengua Se edifica a sí mismo El que está atrás No recibe nada De eso El que está adelante No recibe nada De eso Y que está afuera No recibe nada De eso Solamente tú Que hablas lenguas Solamente tú Te vas a edificar Pablo Categóricamente Acerca de esto Dice Mire cuando vengan A la iglesia No quiero que hablen En lenguas Quiero que profeticen Si alguno tiene el don Y puede edificar A la gente Si no Cállese la boca Siéntese Y oiga lo que yo voy a decir Pablo entonces dice No quiero que me acusen Yo hablo más lenguas Que todos ustedes juntos Pero cuando estamos juntos Reunidos Prefiero hablar En un lenguaje Que ustedes entiendan Y se edifiquen Y no en lenguas Porque cuando hablo en lenguas Solamente me voy a edificar yo Ahora El hablar en lenguas No importa cuánto usted Habla en lenguas A veces Y hoy día El hablar en lenguas Se usa para Para autenticar Mi santidad Y hablo muchas lenguas Para que el que está al lado Me oiga y diga Que santo es Déjeme explicarle algo El hablar en lenguas No es una señal De santidad Es una manifestación Del Espíritu Santo Pero no es una señal De santidad Así que alguien Que habla lenguas No es santo Al terminar de hablar lenguas Aquí Mete chismes allá No es una señal De santidad Entonces El Espíritu Santo Viene Se posa No el Espíritu Santo Una manifestación Del Espíritu Santo Viene Y En forma de lengua Una señal Se posa Sobre la cabeza De las personas Empiezan a hablar Nuevas lenguas Y todos Empiezan a hablar Todos al mismo tiempo 120 al mismo tiempo Nueven lenguas La gente viene No porque la gente Está hablando lengua Viene porque el estruendo Que se oyó Cuando el Espíritu Santo Llegó Fue enorme Todo el mundo vino Ese día Y empezaron a oírlos Algunos empezaron A burlarse Diciendo Están borrachos Pero otros empezaron A oír Oiga bien Y lea bien Empezaron a oír Que esta gente Magnificaba Y glorificaba a Dios En su propio idioma Es decir Venía Por darle un ejemplo Venía un árabe Y de repente Oía Que alguien Que no era árabe Del grupo De los 120 Estaba glorificando Magnificando a Dios En la lengua árabe Siendo que él no era árabe No estaba Haciendo nada más Era una manifestación Del Espíritu Santo En ese En ese momento Cuando se acercan miles Y la cosa Está bien llena Fue una señal Una manifestación Una manera de atraer Gente En esta ocasión El Espíritu Santo Atrajo gente Hizo algo Extraño Por eso es que me sorprende Cuando algunas iglesias religiosas Nos critican Al Evangelio Cambio Dice Es que hacen coreografías Y bailan Y hacen eso Óigame Óigame Nosotros hacemos eso Para atraer a la gente Y ponerla alrededor De la gente Que está haciendo la coreografía Y entonces Cuando están ahí Empieza alguien A predicarle a Jesús Y hacerle un llamado Para que reciban a Jesús Bueno nosotros Hacemos coreografía El Espíritu Santo Hizo algo más dramático Hizo algo más radical Puso hablar a cada uno En una lengua diferente Para que todos dijeran Oye ven acá Ese no es Ese es mi idioma Y estos son judíos ¿Cómo están hablando Todas estas lenguas? O sea la gente Se acercó Y se aglomeró alrededor De estos 120 Porque estaba sucediendo algo Y empezaron a verse Así sobre la cabeza A ver que está pasando ahí Que está pasando ahí Están hablando En lenguas extrañas Pero en el caso moderno Entonces Que están haciendo ahí Que están haciendo Están haciendo una coreografía Están haciendo un baile raro Con una música Tal vez que Que no me gusta Pero déjenme decirles Esa música es para la calle Para evangelizar No es para la iglesia Es para la calle O un drama En la calle Porque fue la forma De hacerlo Del Espíritu Santo Él dijo Necesito que gente Venga Porque le voy Le voy Le voy a demostrar El mismo Jesús Quería empezar A mostrarle A la iglesia naciente Que era lo que Tenían que hacer Lo que tenían que hacer Era atraer Las multitudes Para predicarle A Jesús El Espíritu Santo Lo hace Atrae la multitud Entonces cuando La multitud Está ahí Pedro Se pone de pie ¿No se parece Esto al evangelio Cambia? Y se lanza Un mensajazo Si usted lo lee Hágalo por prueba En casa Léalo todo Léalo todo Y cronometra el tiempo Hágalo con pausas Hágalo como si Estuviera predicando Y se da cuenta Que no pasan Cinco minutos El mensaje de Pedro Duró cinco minutos E hizo un llamado Por eso siempre Le digo a los El evangelio Cambia Nunca tarden Más de cinco minutos Lo que van a decir Para hacer un llamado Porque la gente se va Entonces Pedro dice Que se pone de pie Y dice Esto es lo dicho Por el profeta Y se arranca Una con un mensaje Histórico Primero Hasta que llega A Jesús Y termina Diciéndole a la gente Que tienen que Arrepentirse Y tienen que Recibir a Jesús Para perdón de pecados Y para que vengan Tiempos de refrigerio Para sus vidas Aquel día Tres mil personas Recibieron a Jesús Se bautizaron Y se unieron A la iglesia Aleluya Entonces Vemos claramente La razón Por la cual El Espíritu Santo Vino Sobre los 120 No vino Para hacerlos Hablar En lengua Solamente Vino Para que Toda la gente Que empezó A hablar En lengua Atrajera Como una señal A todos Los que estaban Alrededor Y cuando estuvieran Juntos Alguien se levantara Lleno también Del Espíritu Santo Y hablara Y testificara Y testificara De Jesús Porque para eso Es que viene El Espíritu Santo Para testificar De Jesús Alguien dice Amén a eso Dice literalmente En Hechos 2 Que todos fueron Llenos del Espíritu Santo Entonces Si esto fuese Una doctrina final Yo tendría Que llevarlo A Hechos 4 Verso 31 Usted conoce La historia Pedro y Juan Son amenazados Y le dicen No queremos Que hablen más En el nombre de Jesús No quiero que prediquen Más de Jesús Esa fue la orden Que le dieron A Pedro y Juan Pedro y Juan Se preocupan Y se van A los suyos Cuando se van A los suyos Oígame Cuando habla A los suyos Está hablando De los que ellos Conocen Y con los que ellos Se la pasaban Y esos suyos Son los 120 Del aposento alto Son los de ellos El grupo El grupo este Que se puso compacto Cuando hubo Aquella señal De la venida Del Espíritu Santo No vino Sobre los 500 Que empezaron Habían 380 menos Que se fueron A trabajar Se fueron A vender esto Se fueron A hacer aquello Y estos se quedaron Permaneciendo en el lugar Esperando la promesa Ahora este grupo Se hace compacto Y cuatro capítulos Dos capítulos Más adelante Entonces Ocurre algo Ellos son amenazados Porque empezaron Ellos salieron Se bajaron Del aposento alto Y se fueron Inmediatamente A predicar a Jesús Por todo lugar Entonces empezó A haber una revolución Empezó a haber Gente por allá Sanándose Gente por allá Llorando Gente por allá Siendo libre De demonios Y entonces Todos los 120 Empezaron a predicar Cada uno por su lado Y había manifestaciones Del Espíritu Santo Porque estaban haciendo Lo que Jesús Le mandó hacer Entonces resulta Que en ese interín Los sacerdotes Llaman a Pedro Y Juan En el concilio Y le dicen Bueno este es el boroto Que ustedes están haciendo Aquí no nos gusta Porque amenaza Nuestro imperio No queremos Que ustedes Hablen de Jesús Y prediquen a Jesús Porque si la gente Se convierte a Jesús Nosotros Se nos va a ver Comprometido El imperio económico Que tenemos En este lugar No queremos Que eso ocurra Entonces Le dicen A Pedro y a Juan Pueden hablar De lo que sea Pero no hablen En el nombre de Jesús Ni prediquen a Jesús Entonces ellos Se van un poco Asustados No puedo entender Y entonces Se llegan Y le dicen Bueno Vengan acá muchachos Todos los que estamos aquí Que hemos recibido El Espíritu Santo Y sabemos Que no podemos Desmayar Ante esta tarea Que nos ha encomendado El Señor Jesús Así que Vamos a orar Y cuando empiezan a orar El lugar donde estaban reunidos Tembló Si la Biblia dice Que tembló Tembló No es figurativo Tembló Ahora el lugar tiembla La casa del lado no tiembla La casa del otro lado no tiembla Pero ese lugar Donde estaban reunidos Tiembla Y cuando entonces tiembla El Espíritu Santo Viene sobre ellos Otra vez Diga conmigo Viene otra vez Entonces todos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Y usted entonces dice Pero bueno No habían sido llenos Del Espíritu Santo En Hechos 2 Porque en Hechos 4 Vuelven a ser llenos Del Espíritu Santo Es que el Espíritu Santo Se gasta Si el Espíritu Santo Se evapora Entonces Si es un aceite Si el Espíritu Santo Se aviva o no Es un fuego Pero es que el Espíritu Santo Pero es que hemos Entendido cosas Que no pueden ser Entendidas así Lo que se apaga Es el don No el Espíritu Santo Y lo que se evapora Es el aceite No es el Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene en Hechos 2 Y los llena Y entonces El asunto de estar lleno Hubo una manifestación La manifestación En ese momento Era la lengua Como de fuego Como de fuego No era fuego Era lengua Como de fuego Yo quiero imaginármela Era como una lengua Grande Roja Intensa Que cuando Cuando se ve Iluminada Arriba de la cabeza De alguien Yo hubiera dicho Es como una lengua De fuego Ahora Resulta que en Hechos 4 Oran El lugar tiembla Y todos vuelven a ser Llenos del Espíritu Santo Pero en esta ocasión No hablan en lengua Si no hablan en lengua Yo voy a buscar Que es lo que se repite Para saber Si eso es Lo que el Espíritu Santo Quiere que se haga Porque en Hechos 2 Lo que se repite Igual que en Hechos 4 Es que en Hechos 2 Pedro se pone de pie Y se lanza un mensajazo Con una pasión única Y tres mil se convierten Y reciben a Jesús Pero en Hechos 4 Ellos aprendiendo ya Para que viene El Espíritu Santo Y cual es el propósito Principal de Él Ellos entonces dicen Señor No queremos Que la gente se levante Y haga esto No queremos Que mate a los enemigos No queremos Que el cielo se abra O el infierno Se cierre Queremos Que tú nos des El desnuedo Para hablar tu palabra Porque ya habían visto En Hechos 4 Y dijeron Señor Lo que Pedro tiene Yo lo quiero Y si eso es La manifestación Del Espíritu Santo Ven y llénelos Otra vez Alguien quiere ser Lleno del Espíritu Santo Otra vez Para hablar de Jesús Aleluya Aleluya Señor danos de nuevo Para hablar tu palabra Y salieron Y salieron Con de nuevo La palabra de Dios De nuevo Para predicar tu palabra Señor no quiero El Espíritu Santo Para que me autentique No Quiero El Espíritu Santo Para predicarte a ti Para que cuando yo Hable de ti Algo pase Algo suceda Aleluya Y yo le puedo decir a usted Que antes de yo Empezar el Evangelio Cambia Teníamos éxito Claro que si Estábamos creciendo Si Acostumbraba Y siempre lo he hecho Hacer un llamado Después de cada culto Y si no Paco lo hace Siempre le digo Alguien seguramente Necesita ser salvo Porque entendí Que cuando alguien Recibe a Jesús Se salva su alma De la muerte Entonces Entendí La prioridad Entendí el propósito Principal Del Espíritu Santo En mí No es Para que yo me sienta bien No No es Para que yo Autentique mi ministerio No es Para que yo Al orar por la gente Se caiga Tiemblen o picoten Y todo eso Puede pasar Pero no es Para eso Principalmente Es para que yo Pueda predicar A Jesús Y pueda hablar De Jesús De una manera Que no cualquiera Puede hablar Para alguien No hay fin No hay fin No hay segunda Venida De Cristo No importa Lo que diga Nadie No importa Que profeta Loco Se levanta A decir Que el fin Del mundo Es en el año Dos mil Algo No existe Un fin Hasta que este evangelio No se ha predicado No se ha predicado En todas las naciones En ese mismo contexto Que Jesús Está hablando A sus discípulos Les está diciendo A sus discípulos Oiganme Yo quiero que ustedes Entiendan la responsabilidad Que le estoy dando A ustedes El fin De toda este De toda esta historia Que hemos diseñado En el cielo Termina Cuando este evangelio Se ha predicado En todas las naciones Y les continúa diciendo Pero cuando os trajeran Para entregaros No os preocupéis Por lo que habéis de decir Ni lo penséis Ni lo penséis ¿Cuál es el problema suyo Cuando va a predicar Que usted quiere una chuleta Que usted quiere saber Que decir Usted no necesita Saber que decir Usted necesita estar lleno Del Espíritu Santo Porque aquí dice Que no lo piense Ni siquiera Que cuando ese momento Llegue Hable y abra su boca Porque Él va a llenarla Con la palabra Que usted necesita ¿Alguien dice Amén a eso o no? Porque no soy vosotros Que habláis Sino el Espíritu Santo O sea El Espíritu Santo Está diciéndole Óyeme Préstame tu boca Préstame tu boca No pero yo di dinero No bueno Ok gracias Te voy a bendecir Pero yo quiero tu boca Para proclamar Y hablar De Jesús Dígale que está a su lado Préstale esa boca Jesús Hay dos cosas Que Él quiere poseer Que Él quiere poseer de ti Tu corazón Y tu boca Y por qué quiere poseer Esas dos cosas Porque si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyes en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos Será salvo Y el Espíritu Santo Sabe Que toda victoria Se gesta en el corazón Y se confiesa Con la boca Pero toda derrota También comienza En el corazón Y se establece Por la boca Pero si tú crees En Él En el corazón Y le prestas tu boca Para hablar de Jesús Tú no tienes otro destino Que no sea El tener victoria Todos los días De tu vida Y tener llenura Y tener vida Y vida en abundancia ¿Alguien le va a prestar La boca a Jesús En este lugar? El Espíritu Santo Quiere usar esa boca Y usted dirá Pero es que Pero es que Es que Yo no soy lo mejor Él no Él no quiere Tu Tu forma de vida Él quiere tu boca Él quiere tu boca Él quiere tu boca Aleluya ¿Sabe? Una joven Y esta joven No tiene No tiene Ni ha tenido La mejor vida Es una joven Que viene A la iglesia Y se va Y viene Y cae Y se levanta Y entonces Estaba en un lugar De una reunión Y entonces Alguien dice No pero Pero A esa muchacha Sienta la Pero no sé ¿A dónde? En algún lado En el baño Porque es que Es problemática La muchacha No No tiene la vida Que tiene que tener Porque tenemos Tenemos La ¿Cómo llamarlo? El tema ¿Cómo llamarlo? Esa decisión Errada Quiero usar palabras Que no sean Venezolanas Esa decisión Errada De convertir A la gente A mí O sea La gente Tiene que ser Como yo digo Y quiero que sean Y si no son Como yo digo Y quiero que sean No son cristianos Ni son evangélicos Ni son salvos ¿Quién te dijo Que tú te llamas Espíritu Santo? Porque el que comenzó La buena obra En él En ella O en él O en ella La va a perfeccionar Hasta el día De Jesucristo Deja que el Espíritu Santo Trabaje Y cuando yo oí eso Le pregunté Al grupo Era un grupo De 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 Gente No tan joven Que todavía son jóvenes Yo le dije Esa muchacha No es esta Que trae gente Todo el tiempo Y yo la veo Enfrente Cuando oigo A los llamados Y está abrazada Con dos o con tres O con cuatro Y los cuatro Están llorando con ella Y después En el otro culto La veo con dos o más O tres más En el altar Llorando con ellos También Y los otros Llorando con ella Y en el otro culto La vuelvo a ver Con dos o tres diferentes Llorando con ellos Es ella Y me dice Una de las personas Si es ella Pero es problemática Y yo le dije No la toquen Si yo tengo que tener Esta muchacha Cuarenta Ochenta O cien veces En el altar Llorando No me importa Yo prefiero tenerla Cien veces En el altar Llorando Arrepintiéndose Con dos o tres más Que tener un santurrón O una santurrona En la iglesia Criticando a todos Los demás Señalando a todos Los demás Porque dice Que está lleno Del Espíritu Santo Y yo le digo A ustedes El Espíritu Santo No es para condenar A nadie Jesús no vino Al mundo Para condenar Al mundo Jesús vino Al mundo Para salvar Al mundo Mi Señor Dijo He venido Para que las almas Sean salvas Y procedan Al arrepentimiento Que nos ha pasado Nos hemos convertido En criticones De oficio Porque creemos Que estamos llenos Del Espíritu Santo Si alguien Está lleno Del Espíritu Santo No puede Proferir condenación Contra nadie No puede Acusar a nadie Porque el Espíritu Santo Que usted tiene No es para acusar Ni condenar a nadie Es para predicar A Jesús Proclamar a Jesús Y testificar De Jesús Alguien dice Amén a eso Pastor pero me da miedo Ya le dije En Marcos 13 Jesús dijo No se preocupen Ni lo piensen Ni siquiera Ustedes no piensen Lo que van a decir Hablen Y listo Dejen que eso fluya Dejen que eso salte De adentro Hacia afuera Como un río De agua viva E inunde Las corazones Y vidas De todo lo que Le están oyendo Eso fue lo que Pasó con Pedro Y entonces Aquel día Lo primero Que Pedro hizo Fue ponerse En pie Y con él Los otros Once Puso el pie Él se puso en pie Y le dijo Los once Vamos Pónganse en pie Voy a hablar De Jesús Es primera vez Que sucedía Porque ellos Siempre oían A Jesús Hablando Pero les tocó Ahora hablar De Jesús A ellos La diferencia Enorme Era que el Espíritu Santo Estaba en ellos Y los había llenado Entonces Lo primero Que Pedro Dijo Bueno muchachos Vamos a orar Vamos a reunirnos Vamos a la mesa De directiva Para decidir Que eso Que vamos a hacer Con la iglesia No Lo primero Que Pedro Hizo Fue Hablar de Jesús Lo primero Que Pedro Hizo Fue Hablar de Jesús Aleluya Estaba un sábado Me llega un mensaje De un líder De uno de los equipos Del Evangelio Cambia Y me hace esta pregunta Me dice Papá Yo invité hoy A un bailarín De un famoso artista Y está aquí Muy, muy impactado Viendo todo Lo que hacen Pero él es un bailarín Profesional Y los muchachos Que están haciendo La coreografía Lo están haciendo Pero no son Usted sabe Algunos son Pie izquierdo Todo Pero ellos están Ahí haciéndolo Porque eso me gusta De los jóvenes Ellos no tienen Dignidad más alta Que La devoción Por Jesús Y algunos de ellos Saben que están Haciendo ridículo Pero no les importa Porque ellos Están haciéndolo Para Jesús Ellos decidieron Ser locos Por alguien Y decidieron Ser locos Por Jesús Entonces Me dice El muchacho Está preocupado Porque las coreografías Que están haciendo Son buenas Pero el que está Enfrente dirigiendo No es muy bueno Él dice Que si le dan La oportunidad Porque lo que lo están Haciendo Es muy importante El muchacho Bailarín Le dice al líder Mira yo vine A ver esto Me estoy impactado Y por primera vez Veo que se está Bailando Para un fin Muy alto Y digno Yo he bailado Para artistas Famosos Yo he bailado Para el público Pero estos muchachos Lo están haciendo Para Jesús Y yo creo Que deben hacer Lo mejor Para él Porque si he bailado Bien para un artista No lo voy a hacer Bien para Jesús Y le dijo Dame un chancecito Yo quiero ponerme Enfrente Para que ellos Más o menos Vean como hacerlo Mejor Pero el capitán Le dijo No puedes Muchacho Siguió insistiéndole No Por favor Y el muchacho Dijo Bueno tengo que consultarlo Ya va Le manda ese mensaje Y yo le digo Ponlo El capitán Me regresa El mensaje Y me dice Papá Él nunca Ha recibido Jesús Yo le escribo De regreso Ponlo Me regresa El mensaje Me dice Papá Que va a pensar El grupo Le respondo Por tercera vez Ponlo El capitán Le dice Bueno Si Puedes 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 Ponerte En la próxima Corografía Y el muchacho Le dice Estoy emocionado Yo he bailado En multitudes Yo he bailado Para artistas Famosos Pero estoy emocionado Como si fuera La primera vez Que fuera a bailar Voy a bailar Para Jesús Sabe Y empezó La coreografía Y empezaron El muchacho Se pone en frente Obviamente La diferencia Era dramática Entre los que estaban Atrás Y el que estaba En frente La gente dejó De ver La gente Que estaba atrás Y estaban Viendo al muchacho Era un espectáculo Bailando Las coreografías Que él estaba haciendo Incluso Se olvidó De la coreografía Que estaba montada Y él empezó A hacer una misma Una que él empezó A inventar En el lugar Porque el muchacho Es un artista En esta área Pero de repente En medio Empezó a llorar Y mientras bailaba Lloraba Cuando terminó La coreografía O la música Los otros Quedaron En la posición Donde terminaban Pero este muchacho Terminó de rodillas En el piso Llorando El capitán Se acercó Y cuando lo agarró De los hombros El muchacho Levantó la cabeza Y le dijo Yo quiero Recibir a Jesús Y yo digo Señor Que hemos hecho Como te hemos puesto Camisas de fuerza Como hemos evitado Y usted estará ahí Diciendo Y le dije Que le iba a partir Esa religión En cuatro Estará ahí Diciendo No estoy de acuerdo Con eso Pero él no está Bailando en la iglesia Él no está bailando Ministrando en un lugar Y ni poniendo manos Él está bailando O haciendo algo Que otros están haciendo Pero lo está haciendo Para Jesús Puede o no puede hacerlo Si puede hacerlo Se convirtió Haciéndolo Y ahora es uno De los mejores Coriógrafos Que tenemos Hace las mejores Coriografías Ya no baila Para Chino y Nacho Ya no baila Para los demás Ahora baila Para Jesús Y el muchacho No está ganando El dinero que ganaba No está teniendo La fama que tenía Pero renunció a todo Porque en un baile Conoció a Jesús Y ahora baila Para él Alguien dice Amén a eso Él dijo Si yo bailé Para otros Voy a bailar Para Jesús Y todo lo que Él hace ahora Es para Jesús Si yo hablo En lengua Es para Jesús Si yo oro Por un enfermo Y se sanó Es para Jesús Si yo doy dinero Es para Jesús Óigame Cada quien Haga lo que haga Dice mi Biblia Hágalo para su gloria Y hágalo para su honra Y el Espíritu Santo Está aquí Para glorificarlo A él Alguien dice Amén a eso Jesús Dice Señor Danos de nuevo Para hablar tu palabra Danos de nuevo Para hablar tu palabra Pidieron eso Y hablaban con de nuevo La palabra de Dios Ahora usted dice Entonces esas lenguas De fuego Sobre la cabeza De ellos Era porque Hablaban en lengua Esas lenguas Como de fuego Sobre la cabeza De ellos Era porque Hablaban en lengua Entonces Cuando vi De nuevo Entonces Averigüe Lo que significaba Porque ellos Salieron y hablaron La palabra con de nuevo Y resulta Que la palabra de nuevo Traduce Brío Traduce Pasión Entonces Seguimos pensando Que las lenguas De fuego Sobre la cabeza De la gente Eran para que Hablaran en lenguas Pero resulta Que en Hechos 4 Ellos salen Y hablan la palabra Con de nuevo Pero la palabra Con de nuevo Traduce brío Traduce pasión Pero me sorprende Ver la cuarta O quinta traducción De la palabra De nuevo Es fuego Entonces Yo podría decir Que las lenguas Como de fuego Que se apostaron Sobre la cabeza De la gente No era para que Hablaran en lengua Era para que Hablaran la palabra Con fuego O con de nuevo Porque para eso Vino el Espíritu Santo Sobre ellos Para que ellos Hablaran la palabra Con de nuevo O con fuego Enseño a mi gente Que no pueden Recibir un no Por dos razones Fórzalos a entrar Y háblales Te oigan O te dejen de escuchar Esta gente Está decidida Que otro reciba Jesús Y usted dirá Pero bueno Pero están yendo A la iglesia Como alguien me preguntó Pero todo eso En un programa Me dijo Pero toda esa gente Está yendo a la iglesia Están orando Están ayunando Le dije No tengo ni idea Ese no es mi problema Ese es el problema Del Espíritu Santo No mío Mi problema Según Marcos 15 Es Ir por todo el mundo Y predicar el Evangelio Mi problema Es traer a Jesús Por segunda vez a la tierra Porque será predicado Este Evangelio del Reino Y entonces vendrá el fin Mi problema Es hablar la palabra Con pasión y con fuego Porque eso es Lo que a mí me corresponde Que la gente ayune Eso no es problema mío Eso es problema de la gente Que la gente ore Eso no es problema mío Eso es problema de la gente Que la gente cambie Eso no es problema mío Eso es problema del Espíritu Santo ¿Cuál es mi problema? Predicar a Jesús Financiar la predicación De Jesús ¿Por qué? Porque eso Es lo que tiene La prioridad del cielo Y la prioridad Del Espíritu Santo ¿Sabe? Cada día Y usted dirá Es posible Que sea un énfasis Pues si es un énfasis Entonces Todos debemos tenerlo Porque fue el énfasis De Jesús Fue el énfasis De los apóstoles Fue el énfasis De la iglesia De los hechos Todos predicaban a Jesús Dondequiera que llegaban Traían una revolución En Filipos Hicieron Un alboroto Donde llegaban Todo cambiaba Y era Afectado ¿Sabe? Cuando entendemos Que el Espíritu Santo Vino para eso Entonces Tenemos que entender Que esa es la prioridad Y ese es el propósito Principal Del Espíritu Santo Si usted Está dispuesto A ver Los mejores días De su vida Los mejores Si usted Si usted Quiere recuperar De nuevo La pasión El fuego Hay una sola manera Y es hablando Y predicando La palabra De Jesús No hay otra manera Usted puede ayunar Cuarenta días Y salir los cuarenta días De ayuno Y si no predica De Jesús Eso llega a pasar Sencillamente Como un récord Que usted hizo Aleluya ¿Sabe? Los apóstoles Hacían una sola cosa Estos apóstoles Hacían una sola cosa Predicaban a Jesús Predicaban Y hablaban de Jesús El día que A Pablo Se le ocurre Ser muy estudioso Muy, muy, muy Profundo Muy sabio Y en el areópago Se para Y se lanza Un mensaje Y dice Al Dios desconocido Este que ustedes honran El único que ustedes No conocen Y les habla Con mucha astucia Mucha, mucha astucia No creyó nadie Después se va A los de Corintio Y entonces le escribe A los de Corintio Y le dice Bueno Aprendí la lección En el areópago Y así que No voy a ir a ustedes Con palabras sabidurías Con palabras De humana sabiduría Sino que voy a ir Con ustedes Con demostración De poder Y del espíritu ¿Y cuál era esa? La palabra de Jesús La predicación de Jesús Y le dice A los de Corintio Ahora no me propuse Saber nada Entre vosotros Si no solamente Cristo ¿Por qué? Porque antes Allá Se averiguó Se reunió Con alguien Y le dijo ¿Qué es lo que se habla Aquí en el areópago? ¿Qué es la moda? ¿Qué es lo que se predica aquí? Y entonces Trató de hacer una investigación Para hablar Lo que la gente Quería oír Resultado Nadie se convierte El hombre se va Con las tablas En la cabeza Y dice ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahora No apareció El Espíritu Santo? ¿Por qué ahora No hubo prodigio Señales y milagros? Y el Espíritu Santo Creo que le dice A Pablo Pablo No vengo a ti Ni estoy contigo Para que tú Seas el El inteligente El sobresaliente El que sabe Pararse en el areópago Con la mano aquí Y hablarle a la gente Con presteza Y elegancia No, 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 no Pablo No estoy contigo Para eso Y si vas a ir A Corintios Te voy a dar Un buen consejo Deja que yo Hable por medio De ti Préstame tu boca Y deja de ser Astuto Y empieza A creer Que yo soy El que debo hacerlo ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya Termino Después lo lee en casa En cuestiones de tiempo El Espíritu Santo Viene sobre 70 Por órdenes de Jesús Pero cuando Esté en casa Léalo con calma Dice que Jesús Tomando a otros discípulos No eran los 12 Eran otros Él no quiso Tomar a los 12 ¿Y por qué no los quiso Tomar? Porque se les había Subido a la cabeza Que estaban con Jesús Nosotros Estamos con Él Jesús dice que tomando A otros discípulos Específicamente a 70 De otros discípulos Que andaban cerca No eran los 12 Eran otros Los envía de dos en dos A predicar el reino Ellos van Y es tan real Que hoy sigue pasando Cuando yo llegué El sábado De hacer los llamados En la tarde A la iglesia Miles ya habían llegado Ya en la tarde De noche Y desde que crucé En la cuadra En la esquina Habían autobuses Carros Gente con pitos Con globos Brincando Saltando Aplaudiendo Gritando de alegría Y yo dije Que parecido esto A este capítulo Donde estos 70 Regresan alegres Con gozo Regresan felices Y entonces le dicen Señor Es sorprendente Los demonios Se sujetan Los paralíticos Se levantan Los enfermos Se sanan Esto es sorprendente Entonces Es el único capítulo Donde usted va a leer esto Y Jesús Se regocijo en espíritu Y Jesús Se regocijo en espíritu Es la vez Que Jesús Se alegra Con sus discípulos Se alegra Por algo Que hicieron Sus discípulos Porque Ya habíamos visto En el pasado Que sus discípulos Los doce Y algunos otros Que estaban por ahí Lo que le traían Dolores de cabeza Al punto de decir Hasta cuando He de estar con vosotros Hasta cuando He de soportaros Pero setenta Salieron a predicar Y regocijaron El espíritu De Jesús Los doce Que andaban Para arriba Y para abajo Con Jesús Nunca lograron Sacarle Ni siquiera Una sonrisa Lograron sacarlo De sus cabales Cuando Jesús Desciende del monte Y no puede creerlo Desciende del monte Y ve a sus discípulos Y cuando los ve Le dice Hasta cuando Hasta cuando He de estar con vosotros Hasta cuando Los he de soportar En otras palabras Ya no los aguanto Entonces agarró Otros discípulos Y los envía A predicar Hablar de Jesús Hablar de las buenas Nuevas de salvación Y estos setenta Si logran Alegrar Regocijar El espíritu de Jesús Y cuando Jesús Se regocija Levanta la vista Al cielo Y dice Padre Te doy gracias Jesús está Emocionado Tal vez hasta Las lágrimas No dice que lloró Pero se regocijó En espíritu Se alegró En espíritu Al ver la alegría De estos setenta Brincaban de alegría Decían Le predicamos Impresionante Cuando hablamos Yo nunca había Hablado de Jesús Pero cuando Empecé a hablar De Jesús Empezó la persona A llorar Cayó de rodillas Fue sana Se levantó De la silla De rueda La gente estaba Esos setenta Venían conversando Felices Contentos Alegres Jesús los ve Con esa felicidad Y dice Padre Padre Gracias Gracias Porque te plació A ti Esconder estas cosas De los sabios Y entendidos Y creo que cuando Dijo sabio Y entendido Le echó el rabito Del ojo A los doce Que porque creen Que están todo el tiempo En la iglesia Se ganaron a Jesús No, no Mil veces No Yo no sé Porque estos doce No se dieron cuenta Que por años O por meses Con Jesús Jamás le sacaron Una sonrisa De los setenta Que salen a predicar Regocijan El espíritu de Jesús Y viene Jesús Y dice Gracias Padre Porque has escondido Esto De los sabios Y entendido Y se lo revelaste A estos niños No son teólogos No son ministros Graduados En escuelas Teológicas No tienen Si no Dos, tres, cuatro Cinco meses En la iglesia Pero ya salieron A la calle Ya proclaman El nombre de Jesús Ya convierten A otros Por medio de la locura De la predicación Salen Regresan felices Regresan alegres Cuando estaba ahí al lado Una hermana Pasó emocionada Y me dice Me dice apóstol Ahora predico el evangelio Salí con el evangelio Cambia Se le veía una cara Esta mañana hubo Uno de aquí Que estuvo en la casa Y decía Mi pasión se recuperó Cuando salí con el evangelio Cambia Y unos pastores De este ministerio Que me han escrito Me han dicho Revivimos al salir a la calle Y predicarle Jesús A otros Esto indica entonces Que cuando alguien Predica a Jesús Ríos de agua Viva Salen de adentro Hacia afuera Le dan vidas a otro Y te dan vida a ti Porque eso Y para eso Está el Espíritu Santo Aquí Y dice Se lo revelaste A estos niños Estos muchachos Que no tienen Ningún tipo de reputación No les importa Lo que diga la gente En la calle No les importa Si los critican O si le dicen Locos No les importa No les importa Si bailan o no No les importa Si saben o no Predicar Ellos saben El resto Lo va a hacer Y en esa Dinámica Jesús Está feliz Oh Señor Jesús Está feliz Y dice Señor Estoy feliz Y te doy Gracias Padre Porque no había Visto esto No había visto Que tú le podías Revelar esto A esta gente Que no se la pasan Conmigo Que no tienen Tal vez La mejor formación Yo estos dos Se lo he formado Mucho Pero estos no Y mira como Salen Y tú haces Estas cosas Con ellos Y no estoy Menospreciando A nadie Ni estoy Menospreciando A los apóstoles Solamente estoy Resaltando Que fue ese día Que Jesús Se regocijó En espíritu Fue ese día Que Jesús Levantó Sus ojos Al cielo Y dijo Padre Gracias Le sacaron Una sonrisa A Jesús Y Jesús Estuvo feliz Ese día Cuando estos 70 Salieron Y hablaron Del evangelio Del reino Y yo le digo Iglesia en Panamá No hay otra manera De cambiar este país Este país No va a cambiar Por líneas políticas Ni por planes políticos Porque la gente No cambia Con una casa nueva La gente No cambia Con un corredor nuevo La gente No cambia Con un peaje nuevo Un hospital nuevo La gente No cambia Con un carro nuevo Pero la gente Cambia cuando Tienen un corazón Nuevo Entonces Esa es la única Manera de que Un país puede cambiar Esa es la única Manera de que Una nación Puede cambiar Pero es lo único Que podemos generar Ese cambio Es la iglesia Mientras tanto Están las iglesias Reunidas en locales No salen Ningún lado Y están más ocupados Atacar unos a otros Que hacer la voluntad De Jesús Déjame decirle algo No estamos aquí En Panamá Para quitarle ovejas A nadie No estamos aquí Para invitar ovejas De otra iglesia A esta no No Mil veces no Estamos aquí Para traer una palabra Diferente al corazón De la gente Y estamos aquí Para llevar este Santo Evangelio A esas calles A esas plazas A esos autobuses A esas universidades A esos hospitales Y a todo el lugar En Panamá Para eso estamos aquí Y para este trabajo Jesús y yo Contamos con usted Mi papá Jesús y yo Contamos con usted Y yo necesito Igual que el Espíritu Santo Que usted Que tenga un compromiso Esta noche Para que en el próximo Evangelismo Usted no se quede En la iglesia Usted no se quede En la casa Usted no se quede En el trabajo Usted salga ese día Se ponga una franela Del Evangelio Cambia Y usted diga Pues bien Si voy a verme vil Si voy a verme mal Si voy a verme ridículo Pues déjeme decirle algo David dijo Me haré más vil Por causa de Jehová Póngase esa franela Es más digna Que una franela De política Es más digna Que una franela De un equipo De béisbol o de fútbol La franela Del Evangelio Cambia Representa la salvación De la muerte De miles Y miles Y miles De panameños Que eventualmente Estarán en esta iglesia Glorificando a Jesús O en otra iglesia Estoy hablando De agradar a Jesús Estoy hablando De regocijar a Jesús Estoy hablando De que Jesús Se ponga de pie En el cielo Y diga Tengo contentamiento Con esta gente Esta gente No me causan problemas Esta gente Causan contentamiento A mi corazón Si usted es cristiano Debe levantarse Y empezar A hablar Del amor De Jesús De Jesús Y vas Debe empezar A hablar De lo que Jesús Es De lo que Jesús Puede De lo que Jesús Hizo Deje de hablar De otras iglesias Deje de hablar De otros hermanos Deje de hablar De problemas Y de deudas Empiece a hablar De Jesús Su vida va a cambiar Su familia va a cambiar Y créame Este país Va a cambiar Se lo puedo asegurar Alguien crece conmigo En esta noche Y yo quiero orar Por alguno de ustedes En esta noche Es caballo Yo quiero orar Solamente por gente Que van a poner A un lado Su dignidad Y su estatus Que no le importa Ni le va a importar Salir a la calle A hablar de Jesús Que no van a salir A predicar Hombre Ni organización Sino un nombre Que van a salir A hacer un nombre Famoso El nombre de Jesús Que van a salir A proclamar La única salvación Que alguien puede recibir Que van a salir A cambiar Destinos y vidas Estoy hablando De hacer algo Que va a causar Historia en este país Y cuando digo esto No estoy hablando De un mover político Quiero aclararlo Siempre me interpretan mal No estoy hablando De un mover religioso Estoy hablando De la vida 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 Mi Biblia dice Y en él Estaba la vida De los hombres Jesús No es una religión Jesús No es una confesión Jesús Es la vida Que toda persona Puede recibir Oh Jesús Y le voy a decir algo Si aquí hay alguien Que quiere recibir a Jesús Como salvador Quiero ver su mano levantada Que quiere recibir a Jesús Como salvador De su vida Eso es Después que Levante la mano Quiero que pase aquí enfrente Y se ponga en esa área Que yo quiero orar por ti Antes de empezar a orar Por este otro grupo De personas Eso es Si quiere entregar su vida A Jesús Quiero que se ponga En esa área Lo sugieres O la gente del evangelio Cambia por favor Ayúdenles a poner En esa área En esa área Por favor Quiero que lo hagan Gracias Jesús Gracias Jesús Eso es Pueden pararse ahí Y el pastor Y el pastor Puede ayudarme De Nicaragua Puede hacerle La confesión de fe Y orar por ellos Oh Jesús Aleluya Siga más allá Ok Mientras hacen eso Si usted va a recibir a Jesús Ese es el área Para recibir a Jesús Para que usted Venga a entregarle Su vida a Jesús Su corazón a Jesús Todo lo que usted es Y lo que usted quiere Entregárselo a Jesús Este es el área Quiero que venga aquí Por favor Eso es Quiero que se pare En esta línea En esta línea De salvación En esta línea De cambio de vidas Y de corazones En esta vida Donde van a ser Otras personas Porque eso es lo que Jesús hace Nueva criatura A los que cree en Él Eso es Eso es Los que quieren recibir a Jesús De este lado De este lado De este lado Eso es Vengan acá Quiero orar por ustedes Acérquense acá Acérquense acá Los que quieren recibir a Jesús Los que quieren darle su vida a Jesús Vengan a este lado Este es el lugar Para su vida Para su alma Y para su futuro Es aquí donde usted va a recibir Vida eterna Y vida en abundancia Es aquí Donde su corazón Donde su alma Y donde su familia Va a ser afectada Y eventualmente su país Solamente tiene que venir A este lugar A este grupo de personas Que le aseguro Que Jesús No va a ser para usted Una religión No Mil veces no Va a ser una vida Una vida Una vida Una vida Eso es Siga viniendo Los que quieren entregar Su vida a Jesús A esta área A esta área Solamente a esta área Ese es el área Para que usted Entregue su vida a Jesús Eso es Venga acá Venga acá No se quede en las sillas Si vino por primera vez Hoy a este lugar Quiero que venga A entregarle su vida a Jesús No le prometo una religión No le prometo a usted Que cuando salga de este lugar Va a tener un carro diferente O una casa diferente Pero lo que si le prometo Es que ustedes van a tener Una vida diferente Cuando salgan de este lugar Así que sigan viniendo acá Eso es Pastores Oren por ellos por favor Mientras que voy a orar Por este grupo de personas Ok Quiero orar solamente Por gente que quieran Tener la osadía El atrevimiento La gallardía La osadía El arroje De predicar a Jesús Mañana o pasado mañana O en el próximo evangelismo Solo por gente Que vaya a predicar a Jesús Si usted no quiere predicar a Jesús Si usted no va a hacerlo No venga a este altar Pero si usted va a hacerlo Y quiere hacerlo Venga a este altar ahora Porque quiero orar por usted Quiero que usted reciba Algo que pueda permanecer Como un fuego Que arde dentro de usted Para hablar por Jesús Eso es Quiero que se acerquen más Por favor Quiero que se peguen más acá Que los de atrás Puedan entrar Eso es Eso es Eso es Péguense aquí Para que pueda la gente Entrar ahí atrás Eso es Oh Señor Es una pasión Es una pasión Cuando la gente ve a mis muchachos El evangelio cambia Se sorprende Y dicen Como esos muchachos lo hacen Les voy a decir Por qué lo hacen Esto es un espíritu No es un No es un programa No es No es una metodología No es No es una fórmula Es un espíritu Y empieza por amor Empieza por amor Por amar a los perdidos Por amar Por saber que ellos Van camino a la muerte Ellos no tienen vida Y necesitan la vida de Jesús Cuando entendemos Esa realidad Entonces entendemos Que somos los portadores De la vida de Jesús Para otros Acérquense más Por favor Necesito que se peguen más Para que los de atrás Puedan lograr entrar un poco Por favor Por favor Eso es Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús ¿Sabe de qué le hablo De amar a su nación? ¿Sabe de qué le hablo De amar a los jóvenes Cuando salgan Y los vean en la calle? No criticarlos Porque están bailando Pecando Fumando Bebiendo No, 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 no Es amarlos Es decir amor Compasión por ellos Es saber que ellos Están así Porque alguien No le ha predicado Mi palabra O la palabra de Dios Dice ¿Cómo creerán Si no hay quien les predique? Pero también dice ¿Cómo le predicarán Si no hay quien los envíe? Eso está cambiando Estamos empezando A enviar gente A todo lugar A toda nación A toda plaza A toda casa A todo lugar Y vamos a seguir haciéndolo ¿Hasta cuándo? Hasta que Panamá Completa Este de rodillas Ante Jesús Confesándolo como Señor Y confesándolo como su Dios Cuando eso ocurra Entonces Cristo va a venir Y yo se lo puedo asegurar Quiero que empiecen A levantar sus manos Y a orar Eso es Empiecen a pedir Empiecen a pedir Empiecen a pedir ¿Se recuerda? Hechos 4 Versos 31 32 33 Lo que pidieron Señor Dame de nuevo Para hablar tu palabra Dame de nuevo Para hablar tu palabra Señor Dame de nuevo Para hablar tu palabra Dame de nuevo Dame de nuevo Para hablar tu palabra Pida eso Pida eso Pida eso Dame de nuevo Dame de nuevo Dame de nuevo Dame fuego Dame fuego Dame fuego Para hablar tu palabra Dame fuego Para hablar tu palabra Señor Dame fuego Eso es Dame fuego Dame fuego Dame fuego Dame fuego Señor Dame fuego Dame fuego Pide el fuego Pide el fuego Pide el fuego Eso es Pide el fuego Pide el fuego Pide el fuego Pide el fuego Oh Dios Ven sobre ellos Ven sobre ellos Dios Ven sobre ellos Que tu fuego venga sobre ellos Eso es Eso es Que el fuego de Dios Venga sobre ellos Padre Que el fuego tuyo Venga sobre esta familia Eso es Llenos Llenos del fuego, llenos del fuego, eso es, fuego, fuego, fuego de Dios Escapazarele, vaya, oh Jesús, oh Jesús, eso es, oh Jesús Fuego, 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 fuego de Dios Y la masaca la vaina, y la masacre, fuego, y más alelea Que tu fuego arda en mí Que tu fuego arda en mí Que tu fuego arda en mí Santifícame y lávame Que tu fuego arda en mí 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 Jesús, siga morando, eso es Siga morando, siga morando, siga morando Y el lugar donde estaban reunidos Tembló, 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 tembló Que tu fuego más en mí 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 Solo los que están saliendo con el Evangelio cambian los sábados Quiero que suban a esa plataforma ahora Eso es, solo los que están saliendo del Evangelio cambian Solamente ellos por ahora Eso es, quiero que siga orando Pidan el fuego a hijos Han recibido a Jesús Quiero que cierren sus ojos un instante Ustedes que han recibido a Jesús Yo voy a orar por ustedes Y cualquier cosa que sientan Quiero que estén conscientes Que es el Espíritu Santo de Dios No soy yo Padre yo ruego ahora en el nombre de Jesús Por este grupo de jóvenes Hombres y mujeres que han venido a este altar Señor yo te ruego que ahora mismo Tu Santo Espíritu venga sobre ellos Señor Y que venga un de nuevo Para que ellos puedan compartir Lo que ha sucedido con ellos esta noche aquí Padre yo pido ahora que el poder del Espíritu Santo Venga sobre cada uno de ellos Eso es Sobre cada uno de ellos Sobre cada uno de ellos Señor sobre estos jovencitos que están aquí enfrente Estas jovencitas Señor Estos hombres y mujeres Señor sean tocados ahora Por tu Santo Espíritu Eso es Pueden llorar con libertad No hay ningún tipo de juicio o de burla Aquí los hombres lloramos también No se preocupen Así que pueden hacerlo con libertad Está sucediendo algo en sus almas Están pasando de muerte a vida Y las lágrimas muchas veces expresan eso Así que Quiero que le abracen los diáconos a cada uno de ellos Eso es Abrácenles por favor Abrácenles, abrácenles, abrácenles Háganles saber que esto es una iglesia de amor Que vamos a ayudarles A seguir y a continuar Este camino Y esta decisión que han tomado Eso es Que hermoso ver lágrimas De arrepentimiento Y de amor de Jesús Oh Señor Aleluya Que tu fuego guarda en mí Que tu fuego guarda en mí Que tu fuego Que tu fuego guarda en mí Que tu fuego guarda en mí Que tu fuego guarda en mí Santifícame Que tu fuego guarda en mí Que tu fuego guarda en mí Quiero que cierren sus ojos Padre Yo quiero orar por estas personas Quiero rogarte Señor Que un amor por el perdido Venga sobre ellos Señor Un amor profundo Señor Que tu Santo Espíritu Les haga sentir Un poco de ese amor Que Él tiene Por todas estas almas perdidas Que hoy van caminando Hacia la muerte Señor Que ellos entiendan La gran responsabilidad Que hay en el asunto De predicar este Santo Evangelio Y yo pido ahora Señor Que este fuego Empiece a correr Por sus corazones Eso es Ahora mismo Empiecen a sentir este fuego Que arde en ustedes Eso es Recibanlo ahora Fuego Un fuego Un fuego Un fuego Un fuego Un fuego 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 Acabas Que tú Llenos 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 Que tú Puedo Llenos 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 Que tu fuego arda en mí Es una pasión que va a consumir Es un fuego que va a arder Cada día en sus vidas Eso es Que tu fuego arda en mí 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 Santifícame Y lávame Créame Es la marca de un avivamiento Y lávame Si suena un avivamiento Disculpe Disculpe Pero no vinimos aquí A abrir una iglesia Solamente Vinimos aquí A empezar un avivamiento Del Espíritu Santo Cuando se empieza a ocurrir Todo monte alto Es bajado Todo valle Es alzado Y hay una nivelación Del Espíritu Y empieza en la iglesia Eventualmente Usted lo entenderá Porque no habrá un lugar Para meter la gente acá Estamos Llevando un avivamiento A Latinoamérica Yo sé que puedo sonar arrogante Pero eso fue lo que el Espíritu Santo Me dijo Me dijo Ustedes llevarán un avivamiento A Latinoamérica Y a otras naciones del mundo No me habló de una palabra No me habló de un mensaje Me habló de un avivamiento Así que prepárese Para que su vida sea cambiada Prepárese para ver Lo que nunca hemos visto Prepárese para ver La gente corriendo a Jesús En las calles En este país Prepárese para ver Iglesias desapareciendo Pero prepárese para ver Iglesias Enormes naciendo Es la década del cambio Y usted no podrá reconocer Este país En diez años No podrá reconocerlo Y sabrá Que lo que hoy le dije Lo dije de Dios Gracias Jesús Quiero darle toda la gloria A Jesús Quiero que usted sepa Que eres la razón de mi vida Que es la pasión de mi corazón Que amo Que su nombre se ha predicado Que su nombre se ha predicado Y que estamos Haciendo esto No por dinero No por dinero No por fama No por fama Lo estamos haciendo Porque amamos a Jesús Y queremos vivir una vida Digna para Él En esta tierra Hemos renunciado Hemos renunciado a la fama Y al dinero Hemos rehusado Estar donde todos están E ir donde todos van Eso nos ha llevado A ser raros A estar solos Criticados Atacados Y para grupos Grandes Olvidados Pero mientras tanto Estamos haciendo Lo que Dios quiere Y créame Lo que le estoy diciendo Lo que Dios va a hacer Es un avivamiento Y lo va a hacer Con nosotros Porque Él me lo dijo No porque yo lo decidí ¿Y por qué? Porque estamos Llevando Una palabra Que no está comprometida Con nada Ni con nadie Solo estamos Comprometidos Con Jesús Estamos predicando A Jesús No para atraer Gente a esta iglesia Estamos predicando La palabra Aquí no para hacer dinero Se recoge Una sola ofrenda Y un solo diezmo En esta iglesia No se recoge En tres Ni cuatro Ofrendas No cobramos Por ningún Seminario Y créame Que lo que Predicamos Podría valer Mucho dinero Pero no cobramos Por eso Para lo que hemos Necesitado Nuestra fe Ha sido suficiente Este evangelismo Lo vamos a llevar Hasta las últimas Consecuencias En Latinoamérica Y usted verá Que nunca verá A este servidor De Cristo Venir aquí Para pedirle Una ofrenda Y financiar Un evangelismo No Dios Va a proveer Todo lo que Necesitemos El próximo 28 De septiembre Sábado Estaremos haciendo Otro evangelismo Donde 22 Donde 22 Naciones Se unirán 28 ciudades Unidas En todo el mundo Pero 22 Naciones Y toda Venezuela Con 70 mil Aproximadamente Evangelizadores Y créanme Vamos a seguir Vamos a seguir Haciéndolo Hasta que esto Cambie Latinoamérica Porque esto Va a cambiar Latinoamérica El evangelio Cambia Cambia vidas Cambia familias Y cambia naciones Para siempre Les amo Muchísimo Bendiciones Para todos Gracias por estar Aquí conmigo Esta noche Les amo Que tu fuego Guarda en mi Que tu fuego Guarda en mi